hola familia somos acción desde el salvador ahorita nos encontramos con nuestra querida chica karina hola karina que tal como estás estoy aquí lista para dar una entrevista fíjate que hay muchas personas que me están preguntando estás abierta en el amor eso ya lo dijiste en el vídeo anterior si para todos enamorados todos romeos que están entusiasmados contigo sí sí así que familias y de verdad quieren de verdad quieren enamorar a karina tienen que venir a comprarle lo que son en nuestro país son bombones iguales chupetes y bombones entonces karina hay muchas personas me preguntan eso de ecuador de cuántos hijos tienes porque decidiste salir y a dónde quedaron tus hijos explicar por favor una muchacha ecuatoriana de guayaquil del puerto marítimo de la costa la verdad mis hijos tengo tres hijos uno de 12 7 años conmigo y los dos se quedaron pues por la situación que yo tuve que pasar ustedes saben hacer por todo por tierra por la selva de darían y yo no me quería exponer entonces ahora porque yo vine porque estoy avanzando si dios lo permita hasta el norte aparte de que de que sea un sueño personal que yo tuve desde niña de poder conocer y como no se me dio la oportunidad porque no todos tenemos la misma suerte entonces yo lo estoy haciendo esta forma como migrante conociendo me gusta el salvador me gustan muchos países pero mi meta es como yo digo en eeuu o canadá cualquiera de las dos opciones la que se presente primero pero sabes que no tienes que correr tienes que irte despacio y si quiero llegar allá la verdad es por un sueño cuál es el sueño tener una casa en mi país una casa donde yo pueda decir esto es mío ya no voy a pagar arriendo mis hijos van a estar seguros así algún día me pasa algo a mí pero ellos van a estar seguros es tener un negocio y es poder vivir normal como una gente gente como todos que quieren salir adelante y salen y pueden así mismo yo yo me creo capaz y pueden excelente chica y en tu casa no tenías casa entonces alquilabas y tus sueños ir a eeuu para poder tener tu propia casita para poder tener mi casa en ecuador tener mi vehículo tener mi negocio y salir adelante y poder cumplir me cumplir metas la vida me hacen falta todavía yo yo sueño no es porque una madre tenga hijos se tienen que acabar los sueños de uno los sueños de los hijos no al contrario puedo yo tener sueños como también ayudarlos a mis hijos que cumplan sus sueños siempre y cuando teniendo un lugar estable una estabilidad tanto emocional como económica verdad ese es mi motivo de que yo quiera viajar para tener una estabilidad emocional para mis hijos y económico las dos cosas excelente no es fácil ha sido bien difícil pero siempre estás con ganas con deseo y sabes que vas a llegar verdad amén si no lo permite ok hola marlene dime tú me gustaría estar muy calladita ahorita me gustaría saber me gustaría saber por qué cuál fue la decisión de salir de tu país y a quiénes te has atrás ok tus hijos no yo sé pero ya me lo dijiste no te preocupes y salí igual por lo mismo por un pueblo de lograr hacerle una cosa con tus hijos y porque yo sé y he sentido lo que se vive estar solo y sin ni siquiera un hogar de estar que lo he vivido en una época con tus hijos sí la pobreza verdad sí entiendo incluso mis hijos no se criaron conmigo prácticamente ya a cierta edad llegaron a un hogar lo que estoy entendiendo marlen que tu situación económica fue bastante difícil y para tratar de salir de la pobreza obvio todos los seres humanos tenemos situaciones difícil y no ha sido nada fácil bastante difícil pero tu sueño llegar a Estados Unidos para poder cambiar parte de la historia de tus hijos y darle lo que tú realmente nunca tuviste ¿me explico? pero donde quiera que se haya una oportunidad es verdad donde quiera donde quiera que tenga la oportunidad me parece sabes que las oportunidades pasan todos los días es cuestión de ver realmente y saber tener actitud, disciplina y saber lo que realmente queremos ¿sí? porque el camino que ustedes ya ven es sabes que va demasiado largo pero igual yo creo que lo más difícil ya lo pasaron sí todavía falta falta pero igual aquí en El Salvador ustedes son bienvenidas, son queridas y ya yo creo que muchos salvadoreños les está demostrando mucho el afecto y el cariño a ustedes ¿verdad? sí somos espontáneos me gustan los salvadoreños sí aunque sea un tiempo aquí porque nuestro destino es Cajanga o Estados Unidos pero ahora mismo está difícil la cosa que estaba subiendo fíjate que me estaba diciendo un suscriptor si ustedes ya se dieron cuenta que hay muchas personas en el muro perdón en la frontera de Estados Unidos y México y que ustedes tenían que tomar en cuenta también eso ahorita que tienen que irse lentos pero seguro pero no se arrebaten ¿sí? porque igual el clima el clima ahorita está bastante complicado allá eso es lo que me ha dicho un suscriptor ahorita ¿entonces ustedes ya sabían esa noticia? sí ya sabíamos que iba a estar gente en el muro esperando que iba a estar gente esperando en la frontera ya no se no te preocupes ¿sí? como yo voy a estabilizarme un poco aquí hasta que pase todo y poder uno llegar a su sueño así decir sin pensarlo me quedaré viviendo en ese lado sin pensarlo más que en todos los países sí sin pensarlo me decidiría quedarme en ese lado con mi hijo me parece yo creo que aquí es una buena oportunidad y ya viste que realmente acá los salvadoreños somos como todas partes del mundo y respondiendo muchos comentarios todos los salvadoreños o todos los países latinoamericanos tenemos el lado bueno y el malo igual yo creo que es cuestión de cómo queramos ver y cómo queramos ser yo siempre he pensado que los salvadoreños tenemos que ser más buenos que malos ajá y entonces igual que en tu país en Ecuador República Dominicana Chile Argentina no, no te preocupes estamos bien subí los años entonces vamos para adelante ¿verdad Karina? entonces tú lo que quieres que realmente el niño estudie acá en El Salvador si le da la oportunidad saque su grado si le da la oportunidad y si es que Aníbal mi hijo se llama Aníbal si es que viene ya a las clases aquí en El Salvador sí me gustaría así sea para así sea para que él qué sé yo se vaya a aprender así sea en una escuela pagada para que cuando yo decido seguir mi viaje decir bueno lo voy a sacar a mi hijo así sea que donde pase año pero que él siga aprendiendo que tenga su vida de niño sí Karina te voy a explicar acá en las escuelas públicas no se paga él puede estudiar y sabes que la bendición que podría tener tu niño que ahora con el presidente que tenemos Nayib Bukele les están dando computadoras entonces aparte de la computadora que le darían al niño les están dando los uniformes les están dando a veces creo que se llama le dan su lechita o su refrigerio para que ajá entonces esa bendición la tendrías tú no gastarías nada sí y el factor algo que podemos ver el factor delincuencial ha bajado bastante yo creo que tú lo has vivido nosotros aquí hemos caminado hasta las 3 de la mañana desde que llegamos y prácticamente no me ha pasado nada a mí lo hablo por mí sí lo hablo por mí yo sí porque una vez salí a comprar salí a comprarle que el chamo llegó súper de noche como a las 2 de la mañana y el mismo ando a comprar y yo fui y no me pasó absolutamente nada ok yo no salgo de noche sí pero yo creo que acá ya podemos ver el cambio hay mucha seguridad y todo y policías y soldados por todos lados no puedo decir el cambio porque no estuve cuando estaba la delincuencia cuando estaba la delincuencia no sé la delincuencia yo sé de la seguridad que hay no soy toda segura por seguridad porque aquí el policía el soldado tiene que andar su arma por seguridad porque él salvaguarda la vida de todos los salvadoreños de todas las personas y no importa que seas extranjera que seas ecuatoriana puertorriqueña dominicana ajá yo tengo anda con su arma ahí y él la esconde pero no me la deja o sea si la he visto yo pero cuando mi hijo está ahí él no lo deja ver él coge y la hace así y se le mete aquí a mí me da como un gusto y yo digo mira qué lindo que él se preocupa por no dejar ver al niño eso es lo que sea sí es lo mejor bueno familia ya vieron realmente por qué es el objetivo que han salido tanto Karina y Marlene entre República Dominicana como de Ecuador igual ahí vienen están pasando acá hay mucho flujo de sudamericanos acá en nuestro país no importa la nacionalidad familia igual hay que tenderle la mano acordémonos algo importante hoy por ti mañana por mí o viceversa acuérdense que nada está escrito en piedra y acordémonos que tenemos hijos y no sabemos el futuro de ellos así que hay que sembrar sí y ser hay que dar buenas acciones y ayudar al prójimo ¿verdad Karina? así es bueno familia también me siguen tratando como me tratan amablemente ¿te sentís llena? mami me siento no mía porque uno no lo había sentido de que salió o sea de mi país en Chile yo ya me sentía bien porque tenía un tiempo allá pero después uno salió de por ahí uno lo había recibido maltrato mucho maltrato y mucho racismo hasta llegar aquí o sea no porque me están olvidando es la realidad no va a ir a lo que más pero es que yo quiero que ya venga a la marquilla a El Salvador muchas gracias ok bueno familia ok Karina somos Acción desde El Salvador bendiciones familia bendiciones